El argentino Silvio Romero se convirtió en el último refuerzo de Chiapas Jaguar, delantero que viene procedente de Lanus de Argentina. Su recorrido en el fútbol profesional inició en el Instituto Central Córdoba, para después saltar a la primera división argentina con el Lanus, equipo donde anotó 31 goles. En el 2013 tuvo una fugaz etapa en el fútbol francés, con el equipo Sté Rineit, para después regresar a Lanus donde se convirtió en el mayor anotador del torneo de transición 2014 de Argentina. Él es Silvio Romero. Bienvenido a la selva chiapaneca. Bienvenido a la selva jaguar.